señor presidente oye lo que pasa señor presidente luis abinader oye lo que lo que se va a hacer allá están construyendo el canal y violando el acuerdo como dicen ustedes ellos no quiere para el canal oye lo van a construir y van a coger el agua verdad oye lo que va a pasar después después entre nosotros mismos vamos a pelear nosotros los haitianos vamos a pelear nosotros mismos uno con otro no que yo quiero agua hoy no hay el te cogió no que el agua no que el agua nosotros vamos a pelear y vamos a hacer una huelga allá mismo en guanamende vamos a hacer una huelga vamos a quemar goma vamos a quemar vehículo y vamos a matar entre uno a otro ataque al final rompimos este maldito canal lo tapamos y se acabó todo porque nosotros somos así para que sepa señor luis abinader nosotros somos así así que yo te prometo que ese canal no va a durar ni seis meses tú verás que se van a romper oye ellos se van a matar entre ellos mismos oye hoy hasta 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 la tierra que que siembra van a arrancar todo lo van a matar toda la mata y después el agua del río va a seguir igual porque lo van a tapar lo van a romper me entiende ahora yo yo no estoy en eso yo vivo aquí en la república dominicana usted ve ese niño que está ahí ese niño mira el uniforme que tiene ese niño está aquí ese hijo mío ese niño está aquí está en la escuela aquí ese niño está aquí la mamá de dominicana está aquí déjeme tranquilo ahí yo no estoy en esos problemas los problemas que están allá y allá nosotros que estamos aquí legal dejemos quietos bebiendo nuestra cervecita mira cómo vamos me siento bien aquí yo no tengo problemas con nadie nunca he peleado nunca tengo nunca tuvo enemigo hay 부�ido y alta gracia y yo 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 yo